La catita alidorada se distribuye por Venezuela, Guyanas y Brasil. Suelen estar presentes en bosques húmedos, pero también en sabana. Les gusta vivir en grupos pequeños y después de la cría, las bandadas pueden ser hasta de un centenar de ejemplares. Se alimentan de néctar, flores, semillas y frutos. Con plumaje verde y cola corta, destacan principalmente por su pico algo alargado y sus marcas dorado anaranjadas en las alas. Estas marcas no están presentes en los juveniles. Su grado de amenaza en la naturaleza es de preocupación menor, aunque no se conocen bien todas sus poblaciones. Bajo cuidado humano, no son frecuentes. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.